Este exoesqueleto pesa 12 kilos y ha sido construido con aluminio aeronáutico. Ha sido diseñado para ayudar a pacientes que, como Pablo, han sufrido un nictus en el cerebro. ¿Cómo y hasta qué punto es eso posible? Hace cuatro años la vida de Pablo cambió para siempre. Se sometió a una cirugía cardíaca e inmediatamente después este exdecorador sufrió un derrame cerebral que generó una parálisis en la parte izquierda de su cuerpo. Realizó cientos de sesiones de rehabilitación y además se ofreció voluntario para probar este exoesqueleto bautizado Hank, especialmente diseñado como una herramienta de rehabilitación adicional para pacientes con accidentes cardiovasculares. Y funcionó, dice. Cuando voy a hacer compras, antes cuando aparcaba cerca de la tienda, pues realizaba esa compra. Pero si daba después de varias vueltas y dejaba el coche lejos, pues me lo pensaba, igual no la realizaba y me volvía a casa. Eso ya no se produce. Aunque sepa que voy a andar mucho, pues me presto y ya puedo acceder a lugares que antes me estaban prohibidos por el cansancio. El exoesqueleto tiene seis motores que ayudan a los pacientes a corregir sus patrones a la hora de caminar. También se pueden personalizar fácilmente la velocidad o los ángulos de movimiento, dependiendo de las necesidades de cada persona en particular. El paciente trabaja el seguir ese patrón y después también trabajamos con ellos para que interioricen a su manera ese patrón. Con lo cual tenemos como dos ventajas, vamos a decir. Por un lado corregimos lo que tengan mal o las extensiones o flexiones que no hagan bien. Y por el otro somos capaces de dar un tratamiento más personalizado. En el tratamiento clásico no aseguras ni la repetibilidad ni la eficacia al final, ya que hacías lo que podías. Se cansaban, había muchas lesiones por las posturas. Sin embargo, en el exoesqueleto siempre puedes asegurar la repetibilidad y una medida más precisa. Todo el sistema se basa en el concepto de asistencia en caso de necesidad. El exoesqueleto solo interviene cuando los esfuerzos del paciente no son suficientes para garantizar movimientos seguros que permitan progresar en la rehabilitación. A través de unos sensores puede medir el esfuerzo del cuerpo humano. Entonces lo que hace Hank es complementar lo que el cuerpo humano hace. De tal manera que sigue los patrones óptimos de recuperación, pero motiva al paciente a que haga el máximo esfuerzo y lo que lo que hace es suplementar hasta conseguir el objetivo de la terapia. Ahora los científicos de este proyecto de investigación europeo esperan mejorar los exoesqueletos existentes y ya tienen algunas ideas en mente. Lo que estamos trabajando es en el control por voz. O sea, tenemos ya hechas pruebas, empieza a funcionar bastante bien en poder darle órdenes al exoesqueleto con voz. Tanto para los fisioterapeutas, que les va a permitir tener las manos libres y por lo tanto poder manejar a los pacientes con más seguridad, o para un uso en rehabilitación más individual. Hank está aún pendiente de homologación, pero podría llegar al mercado en menos de seis meses. Su precio rondará los 60.000 euros. No. Face. Justplace en los checkedíes. Si habéis citado en el control. No.